Hola a todos, estos son unos productos para el G-Fest, espero les gusten, perdón por mis manos, pero ahora sí estuve trabajando. Bueno, habían pedido también piezas de resina, hice estas, estos van a estar exclusivamente de venta en el G-Fest, ya luego podré hacer más, si están interesados, por favor. Háganmelo saber, estas son pulseras con chocolatitos, y tienen varios, ay nada más que el foco no me ayuda, a ver, creo que ahí ya. Tienen varias cositas adentro, son tres pulseras, no son muchas cositas, pero, y estos son los aretitos. Y los collares, con listón, el listón es de varios colores, es rosa, como color cremita, y amarillo. Están estos anillos, con chochitos, estos aretes, estos otros aretes, estos son collares, con cadena de bolitas. Este es otro collar, con dije, y choco chips, estos aretes de chocolatito, que me encantaron como quedaron. Y estos otros aretitos también. Ahí se ven, ay, se me ven las manos bien. Tengo pintura, ja, ja. Bueno, ahí están. Luego, estos son figuritas de Decodent, que hice con todos los suplementos de mi álbum, que dice, suplementos para Decodent. Y hice estos, para poner notas, o alguna foto, una cajita, esta otra tartita, esta otra, con manzana, el moñito de perlas. Y, también para poner fotos, este pie. Esta, que es mi favorita, que es una canastita de galleta. Esta, este pie de fresas, con crema batida, un macarrón, y este es strap. Y este otro, que es un cono de helado, con chocolatito, y perlitas. Luego, tengo estos alajeros, que pinté. Este es una, tarta de, frambuesa, un cupcake. Una galleta de nieve. Este, este pie. Una, perdón, rebanada de pastel. Este otro, también, que es alajerito. Que es un cono de helado. Una galleta Oreo. ¡Ah, se ve! ¿Se ve? Una dona. Voy a tener que parar. Esta donita. Así está, bastante grandecita. Esta, que es una alcancía. Que es de... Paleta payaso. Ahí se ve el azúquita. Este otro cupcake. Con cereza. Este sí es bastante grande. Este otro cupcake, con una carita kawaii. Y una fresita. Y esta otra, rebanada de pastel. También está alajero. Bueno. Eso es todo por este video. Espero verlos en el G-Fest. Y voy a hacer el esfuerzo para grabar cositas en el evento. No sé qué tan ocupada voy a estar. Así que... En cuanto pueda hacer un videíto con lo que hay. O... La gente o todo eso. Lo voy a intentar hacer para subírselos lo más pronto posible. Nos vemos en un próximo video. Y les mando muchos saludos. Hasta luego. Bye, bye. 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 Bye, bye.